Hola Gustavo, este mensaje es para saludarte a vos y a todo el equipo de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. Felicitaciones por este nuevo aniversario. El turismo es un gran generador de trabajo en la Argentina y en el mundo. Y en nuestro país es un motor de desarrollo federal fundamental. Es más, es una manera de vivir y de trabajar en cada rincón de esta tierra maravillosa que tenemos. Por eso vamos a seguir trabajando juntos para incentivarlo. Gracias por todo lo que hacen y un fuerte abrazo para todos.